hola queridos seguidores el día de hoy les quiero enseñar esta sencilla fácil y práctica pulsera elaborada con tejido macramé pueden observar que sus materiales son el hilo tenemos acá balines en total tenemos 10 grandes y 4 pequeños también tenemos acá un dije en forma de cruz espero que no se pierdan nada del paso a paso y me dejen sus comentarios de cómo les pareció este lindo vídeo comencemos vamos a comenzar a realizar la pulsera utilizando tejido macramé básico acá tenemos en un telar es un telar casero lo tengo sujetado al lado y lado para poderle hacer una atención y poderles así mostrar la puntada acá lo primero que hice es sujetar un hilo de aproximadamente 80 centímetros de largo en este hilo le coloque este herraje en forma cruz este herraje tenía agujero por todo el centro de la cruz entonces la puse en la parte central y voy a trabajar hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo también utilizaré estos balines colores color plateado son balines de acero entonces comencemos a realizar el paso a paso de esta sencilla pulsera lo primero que deben hacer es coger otro hilo de aproximadamente unos 60 centímetros de largo del mismo color en este caso estamos trabajando con el color negro entonces vamos a comenzar a realizar este primer lado izquierdo luego haré el otro lado vamos a pasar este hilo por debajo del negro miren acá por la parte de abajo y vamos a centrar las puntas que nos quede la misma cantidad al lado y lado para empezar hacer la puntada básica de macramé recuerden que el macramé es en forma de nudos entonces tenemos la misma cantidad de hilo al lado y lado acá quiero que observen muy bien como voy a comenzar a hacer la puntada macramé voy a comenzar acá voy a pasar este hilo del lado izquierdo haciendo un moñito lo paso por encima lo voy a agregar acá lo voy a agregar acá son para que ustedes lo observen voy a empezar pasando el del lado izquierdo por encima de este hilo formando un moñito luego el del otro lado lo voy a pasar por encima primero del hilo del lado izquierdo y luego por la parte de abajo voy a sacar por ahí y vamos a ir apretando apretamos muy bien luego que vamos a hacer acá nuevamente les va a repetir miren que acá nos quedó como un moñito si observan ahí acá quedó un moñito entonces lo que vamos a hacer es nuevamente vamos a realizar un moñito para ese lado miren vamos a pasar este hilo ya del lado derecho por encima del hilo que tenemos templado así de esta manera lo vamos a pasar por encima del lado izquierdo lo va a pasar por encima del hilo derecho por debajo del hilo principal y lo voy a subir por dentro del moñito observen acá por dentro del moñito y lo vamos apretando así de esta manera ahora vamos a hacer un paso más antes de colocar balín nuevamente les muestro el moñito ya quedó para el otro lado entonces siempre formó el moño como la especie de moñito para el lado donde se nota o se ve que queda en este caso ya quedó para el lado izquierdo entonces hago el moñito pasando el moñito pasando el hilo por encima del principal luego cojo el del lado derecho lo paso por encima del otro hilo de este hilo que están observando ahí pero luego luego lo debo pasar por la parte de abajo del hilo principal y subirlo por dentro del moñito así y lo vamos apretando de esta manera hicimos este paso tres veces vamos ahora a colocar un balín acá por el hilo principal para eso debemos soltarlo de donde lo tenemos sujetado acá entonces coloque en este central el palín entonces observen ya lo que vamos a hacer el moñito me quedó hacia este lado acá lo pueden observar vamos entonces ahora abrazar también el balín vamos a hacer acá el moñito para el lado derecho pasando siempre el hilo por encima del principal luego paso el hilo del otro lado por encima de este por debajo del principal y subo por dentro del moñito así de esta manera y de esta manera vamos abrazando acá este balín miren que ahí ya nos queda uno de los balines abrazados vamos a hacer unas puntadas más de macramé antes de volver a colocar otro balín y vamos a continuar entonces la puntada ya nos quedó para este lado el moñito entonces paso mi hilo por encima del principal el otro lo paso por encima por debajo y subo por dentro del moñito y lo voy apretando y lo voy apretando y lo vamos apretando y lo vamos apretando vamos a continuar con una más paso el hilo acá por encima por debajo del hilo por debajo del hilo y por dentro del moñito y lo voy apretando vamos a colocar nuevamente otro vale ya colocamos otro vale ya colocamos otro vale así como lo están observando entonces nuevamente vamos a abrazar el vale como el moñito me quedó este lado lo voy a formar pasando así el hilo por encima del principal este por encima de este hilo por debajo y subo por dentro del moñito y vamos a abrazar acá nuestro vale vamos a continuar la puntada vamos a continuar la puntada macramé ya lo hago para este lado van observando siempre se repite la misma puntada por encima de este hilo luego este por encima por debajo y se sube por dentro del moñito lo hacemos tres veces esta es la segunda y finalmente la tercera acá quedó lista la tercera vamos a colocar otro balín ya coloqué aquí otro balín de acero para este lado me quedó el moñito entonces sigo mi puntada macramé para abrazarlo hago el moñito paso por encima de este hilo por debajo y subo y lo voy apretando miren que ahí van quedando todos apretaditos vamos a continuar otra puntada otra puntada recuerden que hacemos tres y colocamos balín por encima este también por encima de este hilo por debajo y por dentro del moñito y la última por encima del hilo principal y por debajo del principal y por dentro del moñito y lo vamos apretando vamos a colocar otro balín vamos a abrazar este nuevo balín vamos a abrazar este nuevo balín que se coloca por el hilo central vamos a hacer el moñito miren que quedó para este lado entonces hago el moñito entonces hago el moñito paso el otro por encima por debajo del principal y subo y lo voy abrazando vamos a hacer el moñito vamos a hacer el moñito 3 acuérdense que son 3 esta sería la primera vamos a hacer la segunda y finalmente la tercera vamos a colocar el último acá en esta parte sería el último balín vamos a colocar 5 a este lado y 5 al otro lado acá ya coloque el quinto vamos a empezar a abrazar lo pasamos acá el hilo por encima del principal haciendo el moñito esté por encima del derecho por debajo y subimos y apretamos así vamos a hacer la segunda puntada lo mismo hacemos el moñito siempre pasando por encima del principal y el otro paso por encima del hilo izquierdo en este caso por debajo y por dentro como acá ya coloqué 5 aquí voy a hacer más larguita la puntada macramé uno ya la puede hacer según el tamaño que se desee ya según su gusto les voy a tejer un poco más siempre repitiendo los mismos pasos como ven en pantalla tejer así con este telar con ayuda de este telar es mucho más sencillo por lo que me queda aquí al aire entonces puedo manipular mejor los hilos ya ustedes van mirando como lo quieren de largo en esta parte acá pueden ver terminada la primera parte de la pulsera vamos a hacer exactamente lo mismo al otro lado de la cruz acá gire mi telar para que ustedes puedan volver a ver acá todos los pasos entonces voy a comenzar con lo mismo voy a pasar mi hilo del mismo más o menos de 80 centímetros y lo voy a equilibrar que me quede mitad y mitad para cada lado recuerden que se inicia así y vamos a empezar con la puntada básica de macramé entonces lo mismo vamos a empezar formando primero un moñito pasando este por encima del hilo principal el del otro lado lo va a pasar por encima del hilo que está formando el moñito por debajo y por dentro del moñito y lo vamos a ir apretando aquí si lo ajustamos bien para que la cruz quede ya más fija en todo el centro acá le voy a hacer zoom para que ustedes observen miren que me quedó el moñito para este lado derecho entonces hago mi moñito en esa dirección el otro lo paso por encima luego por debajo y subo por dentro del moñito y lo vamos apretando así acá nuevamente el moñito me quedó al otro lado entonces paso mi hilo por encima luego el otro lo paso por encima el que está formando el moñito por debajo y por dentro recuerden que hacemos tres veces está apuntada antes de empezar a colocar el balín así como lo están observando en pantalla aquí ya vamos a colocar nuestro primer balín ya hemos colocado acá nuestro balín observen vamos a empezar a hacer la punta de macramé el nudo nos quedó para este lado derecho entonces vamos a hacer nuevamente acá el moñito pasamos este otro lado por encima de ese por debajo del hilo principal y por dentro del moñito y lo vamos abrazando para que vayan observando acá bien ahora vamos a hacer el moñito en el lado contrario si empezaron para este sigue al otro lado y así se va yendo siempre haciendo exactamente el mismo nudo lo hacemos tres veces acá vamos a hacer el tercero antes de poner nuevamente otro balín así de esta manera ya tenemos acá colocado otro balín lo vamos a abrazar vamos a hacer el moñito pasamos el hilo del otro lado por encima luego por debajo del principal y subimos por dentro del moñito y lo abrazamos sería el primero son tres veces acá vamos a hacer la segunda y el moñito pasamos por encima por debajo y lo abrazamos y finalmente la tercera vamos a colocar ahora otro balín vamos a colocar ahora otro balín recuerden que son cinco continuamos con el nuevo balín aquí me quedó el moño para este lado izquierdo me quedo el moño para este lado izquierdo ajo acá el moñito paso por encima sería la primera puntada sería la primera puntada son tres la segunda y finalmente la tercera siempre haciendo el moñito pasando por encima por debajo del principal y subiendo por dentro del moñito y lo abrazamos y colocamos otro balín y colocamos otro balín ya colocamos otro balín el moñito me quedó acá para el lado derecho hago acá el moñito paso este por encima por debajo y por dentro del moñito y lo abrazo la segunda y la tercera vamos ahora a poner el quinto balín ya quedó colocado acá el quinto lo abrazo me quedo para este lado izquierdo la segunda puntada y finalmente la tercera puntada pero como acá ya es el último recuerden que al otro lado acá les muestro hicimos un poco más a este lado quedó un, dos, tres, cuatro, cinco y a este lado quedó un, dos, tres y cuatro ustedes van contando según las curvas que ven acá una, dos, tres, cuatro y cinco una, dos, tres, cuatro entonces vamos a hacer lo mismo al otro lado siempre repitiendo la misma puntada básica llevo dos a este lado y unos al otro acá finalmente tenemos la distancia deseada falta una sola apuntada y ya ya quedaron 1 2 3 4 5 para este lado y 1 2 3 4 para este otro lado ahí ya paramos nuestro tejido ya tenemos listo nuestro tejido de la pulsera vamos a rematar estas terminaciones de la punta de macramé entonces con ayuda de nuestras tijeras y un encendedor lo que vamos a hacer es cortar dejando un poquito primero lo apretamos bien 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 en esa terminación y vamos a cortar dejando una pequeña ventaja de hilo para luego poderlo quemar y sellar vamos a cortar al lado y lado sin ir a cortar el hilo principal así de esta manera con ayuda de un encendedor con mucho cuidado de no quemasen vamos ahora a quemar y lo sellamos bien vamos a hacer lo mismo al otro lado quemamos con mucho cuidado de no ir a quemar el hilo principal y sellamos acá ya nos queda rematado el tejido macramé lo mismo van a hacer al otro lado una vez que ya tenemos lista la pulsera y rematada en ambas puntas vamos ahora a colocar otro balín en este caso a poner uno más pequeño y vamos a hacer un pequeño nudo normal esto con el fin de que cuando abran la pulsera no le hagan fuerza al tejido como tal sino al balín que se está colocando en el extremo entonces vamos a hacer un nudo normal y colocamos un pequeño balín o si quieren del mismo tamaño lo mismo van a hacer en el otro extremo colocamos un balín y luego le vamos a hacer un nudo normal así ya nos quedó listo ya podemos proceder a realizar el broche utilizando la puntada macramé también para hacer el broche en no macramé cogemos un hilo de aproximadamente unos 15 a 20 centímetros ahora venimos y colocamos en esta posición juntamos los dos hilos de cada extremo de la pulsera así organizados y empezamos pasando por debajo el hilo lo equilibramos al lado y lado para que quede de igual tamaño y empezamos nuevamente a hacer la puntada macramé hacemos el moñito pasándolo por encima luego con el otro pasamos por encima por debajo y por dentro del moñito hacemos exactamente el mismo nudo macramé así vamos a hacer nuestro broche antes de apretar organizó acá bien las tiras y empezamos apretando el moñito de lado y lado de lado y lado ahora acá hacemos nuevamente la puntada como se las enseñe siempre empezamos haciendo el moñito al lado de donde quedó ahora ya quedó al otro lado hacemos esto para que la pulsera nos quede con el sistema de nudo corredizo y se puede adaptar a cualquier tamaño de las manos lo pueden hacer del tamaño que ustedes deseen o del largo que deseen siempre apretando para que quede duro el broche acá ya apretamos y vamos a cortar y a quemar ambos extremos de los hilos una vez que ya cortamos y quemamos a ambos lados miren ahí ya procedemos a hacerle el diseño a la parte de abajo vamos a colocar también dos balines para que nos quede decorado los hilos en la parte de abajo acá colocamos el balín al lado y lado y le vamos a hacer un pequeño nudo muy sencillo lo mismo hacemos al otro lado cortamos y quemamos aquí ya pueden observar terminada totalmente toda la pulsera miren aquí ya los nuditos ya sellamos aquí tiene su broche de nudo corredizo en macramé y totalmente todo el tejido de macramé acá le voy a quitar el zoom para que observen espero queridos seguidores que les haya gustado este vídeo tutorial no olviden suscribirse en el canal mantener la campanita activa para que estén pendientes de nuevos vídeos si te gustó compártelo con tus amigos hasta pronto hasta pronto